Sí, en Juventud estamos promocionando el depósito a nivel nacional y regional. Nos interesa que la comunidad esté informada de las actividades que tenemos para el 26 aniversario. Abril y mayo vamos a mantener precios, descuentos, ofertas especiales y diferentes actividades. Como parte de las actividades que vamos a tener para celebrar el 26 aniversario, el día de hoy tuvimos en la mañana el manicomio de la Risa por acá. También nos estamos apoyando para el día de mañana con una feria artesanal donde van a participar artesanos de la zona sur. La idea es también poder apoyar a nuestros pequeños y grandes emprendedores. Además de eso, mañana a las 5 y 30 de la tarde vamos a tener un concierto con los hermanos Vargas acá en el Depósito Libre Comercial. Es muy importante, claro. El esfuerzo de Juventud en conjunto con la comisión y otras entidades es siempre muy importante para promocionar el Depósito Libre. El Depósito Libre sigue siendo por mucho el lugar más barato en precios a nivel nacional y que la gente se entere de eso es la idea, ¿verdad? Hasta ahora estamos celebrando el 26 aniversario y hay muchas promociones en los locales que se han apuntado en serio a bajar precios. Hasta yo tengo ganas de ir a comprar un par de cositas por ahí, sí. Siempre es un grandísimo placer venir a esta zona, zona de gente muy linda y cuando uno se interna aquí en este Depósito Libre de Golfito, cómo lo tratan de bien, qué soluciones le da a uno a sus sueños para conseguir artículos de mucha calidad a un precio por el suelo. De verdad que da gusto venir aquí, además de que en representación del manicomio de la Risa hemos venido a hacer el programa hoy en la mañana y hemos sido atendidos como Reyes, como lo hace la Junta de Jude Sur y la gente de los locales aquí. Nos han atendido muy bien, es un gran placer, es un gran honor siempre estar aquí en el Depósito Golfito. Para los costarricenses que nos están viendo, si tienen la oportunidad, vénganse como sea, hay muchas formas de llegar, viajería terrestre hasta marítima si quieren. Vale la pena venir al Depósito Golfito, vale la pena porque Costa Rica tiene un lugar que le soluciona el bolsillo a muchos que estamos ajustaditos. No, definitivamente aquí es, el que no viene a Golfito a comprar no sabe lo que se está perdiendo. Es como el chaval que le dijo al otro, no ha entrado al laberinto. Le dice, no, dice, no sabe lo que se pierde. Igual aquí es, y entiendo que van a venir más ofertas, pero aquí todo esto está muy, muy, muy bueno, muy buen trato de parte de las personas. Además de eso, todo está muy barato y aquí hay que venir, hay que venir definitivamente, hay que aprovechar. Ustedes que vienen de la ciudad capital y hacen la relación con los artículos, porque vi que se quedaron un ratito de compras, ¿cómo ven los precios? No, excelentes, excelentes, en comparación hay productos que tienen la mitad de precios del precio que se ve allá. Ahora los pasajes aquí a Golfito están baratísimos, o un artículo que compre saque el pasaje en avión, pueden venir igual, aprovechen, aprovechen, no dejen de venir.